suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona muy malas noticias con Pedri el jugador canario se lesiona de gravedad por la fea entrada del ex madridista Toni Kroos y se pierde toda la Eurocopa este es el parte médico oficial de la lesión de Pedri vamos a por ello pues bien parte médico oficial de Pedri que lesión tiene y cuántos partidos estará de baja el canario del Barça ha tenido que abandonar el campo en el partido contra Alemania tras una fea entrada de Toni Kroos la Federación Española de Fútbol ha informado hace unos minutos sobre la lesión sufrida por Pedri en el primer partido de los cuartos de final de la Eurocopa según la primera exploración sufre un esguince lateral interno en la rodilla izquierda se le harán más pruebas para valorar el grado de la lesión y descartar lesiones asociadas será entonces cuando se sabrá el tiempo exacto que estará de baja el jugador del Barça todo dependerá del nivel del esguince normalmente este tipo de lesiones no necesitan de intervención quirúrgica si es leve puede estar entre 2 y 6 semanas de baja si es de grado medio el tiempo de baja esté entre 6 y 8 semanas mientras si es grave podría estar entre 6 y 8 semanas alejado de los terrenos de juego el jugador canario Pedri tuvo que abandonar el terreno de juego a los pocos minutos de empezar el partido contra Alemania tras recibir una fuerte entrada de Toni Kroos que no mereció ni tarjeta amarilla que no mereció ni tarjeta amarilla por parte del árbitro inglés Taylor el ya ex jugador de Real Madrid saltó al terreno de juego acelerado y en los primeros minutos realizó dos entradas muy feas a Pedri y a la ninja mal la que acabó con el canario en el vestuario afectó a la rodilla izquierda del jugador del Barcelona que curioso que Toni Kroos se ha ido directamente a por los jugadores del Barça yo de verdad en la vida no creo en las casualidades Pedri intentó seguir tras ser atendido por los servicios médicos de la selección española pero en la siguiente jugada tuvo que irse al suelo y pedir el cambio Dani Olmo entró en su lugar y el jugador del Barça se marchó cojeando y llorando a los vestuarios en compañía de asistentes de la selección nacional yo creo que Pedri tiene un grave problema y el Barça tiene un gran problema con él está más que claro que el jugador canario es de cristal hoy con esta lesión ha superado incluso a Ousmane Dembélé estoy seguro que lo mejor que puede hacer Pedri es cambiar de aires el jugador canario necesita un reset total tiene que cambiar de equipo y si es posible de liga porque su carrera está en grave peligro seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto una reflexión de un periodista culé sobre el fichaje de Nico Williams por el Barça muy importante vamos a escucharlo por cierto el otro día Ferran Correas nuestro compañero del diario Sport dio una noticia en la que contaba que no todos los directivos ven con buenos ojos la llegada de Nico Williams porque el año pasado quedaba libre y decidió renovar pudo haber venido libre al Barça por ejemplo a ver con todo el cariño estos directivos que no sé quiénes son pero estos directivos no han entendido nada no han entendido nada Nico Williams renuevo el año pasado no porque quiera seguir muchos años en el Athletic renueva obviamente el año pasado porque se ha formado en el Athletic porque siente a la afición de San Mamés porque dijo a su hermano porque hay evidentemente un contacto muy importante muchos años con ese club y lo que pretende es si me tengo que ir pues que no sea a cambio de nada por eso renueva con una cláusula entre comillas asequible para irse del Athletic cuando toque pero dejando algo a cambio es fácil de entender si se quiere entender entonces siempre estarse mirando el propio ombligo ah es que somos el Barça y si quieres venir pues queda libre es que ha jugado muchos años en el Athletic esto hay que tenerlo en cuenta vale y esto para mi no quita ni un ápice de ganas al futbolista de querer vestir de azulgrana yo a estos directivos les diría que no pierden el tiempo en cosas absurdas y que lo inviertan en lo que de verdad merece la pena por ejemplo asesorar bien al presidente a Joan Laporta para que no se equivoque asegurarse que hace las cosas bien que no trata de entrar en bolsa cuando igual en el fondo no hay negocio por ejemplo que cierre ya de una vez los 40 del libro que no se cobraron en su día que si cierra con algún inversor se asegure de que este inversor pague y que elija bien los socios de viaje yo creo que estas si son aportaciones de los directivos que están para hacer este tipo de cosas y ayudar al presidente ayudar a Joan Laporta a ser mejor no para aplaudir todo lo que se mueve y sobre todo yo por ejemplo les invitaría que apretaran al presidente para que sea valiente en el capítulo deportivo para que dé de una vez con la tecla pero que sea valiente y agresivo en las decisiones que tope en el capítulo deportivo quiero decir yo creo que el Barça si hablamos de Nico Williams está ante una oportunidad absolutamente de oro para rebatir o combatir de alguna manera el efecto Mbappé si fichas a Nico equilibras el ataque lo haces simétrico duplicas la amenaza junto a la Min sumas talento que nos falta arriba talento desequilibrante y además es que reúnes una marca ahora mismo la Min Nico Nico la Min es que es una auténtica marca que ilusiona a la gente entonces la Min Nico contra Mbappé Vinicius por ejemplo para un poquito equiparar lo que va a hacer el Madrid lo que está haciendo el Madrid creo que es una oportunidad de oro yo no digo que si fichas a Nico tengas automáticamente mejor plantilla que el Madrid no digo esto estoy diciendo que es una oportunidad de oro para pegar un golpe encima de la mesa otra cosa es que no lo puedas dar pero hay que trabajar para intentarlo dar y por ejemplo deportivamente ¿cómo se puede hacer? pues oye que si tienes que vender tienes que vender pero vender no es solo vamos a vender si el jugador se quiere ir no, no hay que incentivar la venta y si tú crees que interesa que Araujo se vaya por 80 millones de euros si es que te ofrecen 80 pues tienes que contarle a Araujo que al club le va bien que salga de la entidad que acepte las propuestas que tenga porque con ese dinero vas a fichar un delantero fantástico y vas a tener más talento arriba son decisiones que hay que tomar ah no bueno depende de quien se quiera ir no, no para todos para nosotros todo el mundo es importante que ya entiendo que hay una parte de estrategia no vas a decir que los vas a vender todos porque luego devalúas el producto ya lo sé ya lo sé pero los directivos que se preocupen de esto si vamos por este camino tomaremos buenas decisiones seremos agresivos tomando determinaciones arriesgaremos o nos vamos a seguir quedando con el molde y con cara de tonto la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con esta reflexión y ahora seamos con el temazo principal bombazo fin del culebrón Nico Williams ficha por uno de los mejores equipos de Europa se trata de nada más y nada menos que de nuestro querido Barcelona una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya ha llegado a un acuerdo con el Athletic Club para pagar la cláusula de Nico Williams en dos partes 30 millones de euros en este verano y los otros 30 restantes en el verano del próximo año 2025 la misma fuente afirma que el Athletic Club ha aceptado esta condición del Barça a petición de Nico Williams y su familia ya que como sabemos Nico Williams renovó para hacerle un favor a su todavía equipo el Athletic Club dejándole dinero en las arcas del club vasco estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos ¡Vamos!